Muy buenas, Robianos. Programa número 18. Empezamos. Bien, pues hoy tenemos un programa muy interesante en el que vamos a hablar de la aplicación de la realidad virtual en el campo de la psicología. Y para ello contaremos con Efren, psicólogo de la Universidad de Murcia, y con Fernando Tarnogol, fundador de SciTech, empresa que se dedica precisamente al desarrollo de software para la aplicación de la realidad virtual con la psicología. Y que actualmente están desarrollando un software específico para el tratamiento de fobias y trastornos, del cual nos hablará sobre él. Y nada, tendremos una charla interesante para ver qué posibilidades nos depara el futuro. Y empezamos con la sección de noticias y lo hacemos hablando del hardware, ya que Arcos, compañía francesa, ha presentado una nueva carcasa para móviles, con un precio en torno a los 30 euros y que saldrá para el próximo mes de noviembre. Y nada, la verdad es que va a estar difícil elegir carcasa para móvil a partir de ahora, ya que hay unas cuantas. Y hablando de carcasas para móviles, Inmersión Brelia presenta a BreyeGo nada más ni menos que ante la NASA, en un acto de conmemoración por el 75 aniversario de la agencia. En este acto han presentado BreyeGo con una aplicación en la que puedes experimentar, mediante realidad virtual, el estar en el espacio exterior. Esta aplicación estará disponible para finales de año en Alterspace, un sistema de distribución de contenidos en la nube. Además, en su página web podemos ver las fechas para el otro casco, el que sería equivalente al Oculus Rift, que se trata de BreyePro. Y podemos ver que la versión beta está pensada para noviembre de 2014, su producción, que el G1 está pensado para 2015 y el G2 está pensado para diciembre de 2015. Por lo tanto, el año que viene se presenta interesante. Y viendo estas fechas del BreyePro, es posible que incluso aparezca antes que la versión comercial de Oculus Rift, ya que en una última entrevista que ha realizado Wired a Nate Mitchell y Palmer Lucky, han dejado entrever que todavía no están todos los componentes que hace falta para fabricar la versión comercial y que una vez estén, tendría que pasar un año para llevar a cabo la fabricación en masa. Con lo cual, viendo las fechas por las que nos movemos, todo apunta a que sería para finales del año que viene. Así que nada, habrá que estar atentos y esperemos que pronto cambie la cosa y ya por fin nos digan alguna fecha oficial. Por otro lado, Magic Leap, una empresa dedicada a la realidad aumentada, ha recibido una importante inversión de 542 millones de dólares de un grupo de inversores entre los que se incluye a Google, Qualcomm o Legendary Entertainment. Concretamente, están desarrollando un dispositivo vestible capaz de proyectar en nuestra retina una imagen en 3D. Y además, con un seguimiento, poder mirar desde todos los ángulos dicha imagen. Según comentan, la calidad es bestial, no podremos distinguir lo real de lo que sí lo es. Y bueno, si recordáis la escena del tiburón en Rezo al Futuro 2, pues podréis haceros una idea de lo que es, como bien comenta Manolo en los comentarios. Y en cuanto a software, Oculus publica el SDK 0.4.3, además del Runtime. Y entre las novedades destacables, Scara tiene soporte para Linux en modo experimental. Mejora drásticamente el API de Cesar para Unity, además de tener soporte para múltiples hilos. Y también, una de las buenas noticias es que ofrece soporte para la versión gratuita de Unity 4.4.5. Esperemos que gracias a estas actualizaciones, pues vaya mejorando el rendimiento y sobre todo la experiencia, tanto para los desarrolladores como para aquellos que hacemos de testers. Y en cuanto a juegos, Vireyo ha sacado una nueva versión, la 2.0.6, donde prácticamente ahora jugar a Skirin o a The Airster es plug and play. Digamos que no tenemos que copiar DLL ni hacer cosas muy raras. En la propia noticia podéis ver más información sobre cómo jugarlo correctamente. Y bueno, poco a poco se va logrando que juegos no preparados, es decir, no nativos para realidad virtual, pues los podamos disfrutar con el DK2. Y buenas noticias para los amantes de los coches, ya que Transmania 2 e iRacing ya son compatibles con Oculus Rift DK2. Y concretamente Transmania 2 se ve en tercera persona, no han implementado la vista desde la cabina, lo cual pues para aquellos no muy experimentados con la realidad virtual, pues puede llegar a marear bastante. Y en iRacing no está implementado el posicionamiento absoluto, así que bueno, supongo que con actualizaciones, al igual que Assetto Quarks que ha recibido una reciente actualización, pues irán puliendo mejor la realidad virtual. Y finalmente comentaros que Juan lo ha vuelto a la carga, ya está haciendo sus típicos vídeos. Concretamente podéis ver uno de Pixel Rift y otro de Time Rifters, el cual por cierto ya ha salido a la venta. Y le damos la enhorabuena a aquellos ganadores de una de las 10 claves que sorteamos. Y nada, espero que os haya gustado y lo estéis disfrutando. Bien, pues entramos en tiempo de charla. Hoy la verdad es que no estoy con Alejandro, tampoco estará Juan lo con nosotros. Ha surgido así, pero bueno, tenemos unos grandes invitados. Hola Efren, ¿qué tal? Hola, buenas. Muchas gracias por la invitación. Es todo un honor participar. La primera vez que participo en un podcast, me vais a perdonar los posibles errores, pero bueno. Os lo agradezco. Gracias, gracias a ti. Y bueno, también tenemos por aquí a Fernando, que es el fundador de SciTech. Hola Fernando. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás Ramón? Hola Efren, un gusto y gracias por la invitación. Nada, gracias a ti. Pues si os parece bien, antes de empezar a hablar a fondo sobre la psicología, la realidad virtual, os voy a lanzar una pregunta que solemos lanzar a todos nuestros invitados, que es saber, pues, que nos contéis un poco de dónde vino vuestro interés por la realidad virtual y también cuál fue el primer dispositivo de realidad virtual que pudisteis probar. No sé, empezamos por ejemplo por Efren. Bueno, pues yo siempre he estado muy interesado en las nuevas tecnologías. Desde muy pequeñito que mi madre compró un ordenador y ahí empezó todo. Y bueno, luego el contacto con la realidad virtual, pues supongo que fue durante las prácticas del máster con el grupo de investigación, un grupo de investigación de la Universidad de Murcia, dirigido por Concha López, una profesora muy buena, la verdad que es referencia en psicología infantil y allí tienen un aparato, un dispositivo que se llama ESMA, el mundo de ESMA. Es un proyector, también se puede utilizar creo con un HMD, pero allí lo usábamos directamente proyectando en una pantalla, es como un pequeño cine. Y bueno, era como los niños, pues, como una especie de juego, ¿no? Donde representaban emociones a través de objetos o con música y tal, ese creo que ha sido... Y luego ya Oculus. O sea, no he tenido ningún contacto con dispositivos antes, la verdad. Ajá. ¿Tú, Fernando? Y mi primer encuentro con la realidad virtual fue por el año 95. Tenía unos 12 años y me acuerdo que fuimos a una ciudad costera de Argentina, Mar del Plata, con mi familia y en un arcade de videojuegos había estas máquinas gigantes de 3 metros por 2 metros. Y dije, ¿qué es eso? Y estábamos con mi hermano y dijimos, bueno, a ver, le pedimos a nuestros viejos a ver si nos podían financiar el RAID. Así que, bueno, nos mentimos y era una simulación de aviones de la Primera Guerra Mundial y nada, en ese momento primitivo nada. O sea, para mí fue transformativa la experiencia. O sea, fue como un sueño de la niñez que en ese momento todavía ni siquiera tenía. O sea, en ese momento se creó, me salió la nostalgia y lo vi materializado. Y nada, al año siguiente, dos años después, tres, se murió completamente. Me acuerdo que por ese entonces también con mi hermano habíamos empezado a ahorrar de a un peso, de a cinco pesos, de a diez pesos, hasta que conseguimos la astronómica suma de doscientos pesos para comprar un visor Victor Max, que en ese momento era incompatible con el Mega Drive o con el Sega Genesis. Y no, nada, fue la decepción más grande que tuve en mi vida, me parece. Mis sueños se fueron a descansar por un buen tiempo. Y ya después de más grande, después de recibirme, me fui a vivir a Estados Unidos para trabajar en la Fundación Débero. Trabajé un poco con todo, ¿no? Con niños, adolescentes, adultos, discapacidad, autismo. Y estando ahí me amigué con la psicología cognitiva, porque por formación la universidad mía tiraba mucho más para el lado del psicoanálisis, ¿no? Así que, bueno, tal cual. A Argentina son psicoanalistas. Bueno, supongo que en realidad no, pero tenéis fama de eso, sí. No, no, no. O sea, donde el río suena. Pero, bueno, cuestión que me amigué con la psicología cognitiva y yo ya desde antes venía bastante interiorizado en lo que es la psicología evolucionista. Y con eso, instantáneamente, se me revivó de vuelta la llama de la realidad virtual. El tema era que, bueno, no había nada, entre comillas, ¿verdad? Nada accesible. O nada que fuera accesible y que a la vez no fuera otro Víctor Max o una experiencia similar. Y bueno, y por fines de 2011, comienzos del 2012, empecé a frecuentar los foros en Meant to be Seen. Y bueno, ahí fue donde justo se estaba gestando toda la movida del Rift y donde querían, en principio, hacer un Kickstarter para poner... O sea, que estuviste leyendo a Palmer. ¿Eh? Que estuviste leyendo a Palmer Lucky, ahí en los foros. Exacto, sí, 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 en ese entonces. Cuando estaba empezando todo. O sea, una locura cómo cambió todo. Justo me crucé con él unos segundos en No Quirus Connect y fue tipo, ¿qué te parece esto? Me dice, no, es una locura, no lo puedo creer. Dice, digo, ¿estás cambiando el mundo? Me dice, no, no, no lo estoy haciendo. O sea, súper modesto el chico. Pero no, pero su vida, bueno, cambió un poquito, ¿no? Sí, solo, solo un poquito. Pues bueno, pues genial. Y una cosa, de curiosidad, que has dicho que probaste el CyberMax, o sea, el VíctorMax con la Mega Drive. Y que era como una pantalla gigante porque los juegos de Mega Drive por aquel entonces, o sea, no me imagino... Mira, si el Virtual Boy fue un fiasco, esto no tengo palabras para describirlo. Bueno, el Head Tracking, o sea, era solo en sentido horizontal, por medio de una varita que estaba atada al costado del HMD y cuando uno movía la cabeza, supuestamente la varita hacía el tracking. El problema es que no existía absolutamente ningún juego para la consola que siquiera se aproximara a lo que era realidad virtual y nos mentía la gente cuando nos vendían juegos. En primer lugar, porque seguramente no tenían ni idea de qué le estábamos hablando y queríamos juegos de realidad virtual para el VíctorMax. Y segundo, nos decían, por ejemplo, imagínense un shooter de navecitas con la visión donde vos la ves desde arriba, una navecita chiquita disparando tiros. Nos decían, no, toma, esto es realidad virtual, pero no. ¿Cómo no? Cuando vos te pongas tu casco vas a ver que se transforma en realidad virtual al Inocentes con mi hermano y vi, íbamos y nos decepcionábamos. Con el Virtua Racing también. Y eran dos LSD de aproximadamente... Tres centímetros por un centímetro. La imagen debería ser 13 pulgadas, 14, si es demasiado. Pero no, no, no sé cómo pudieron llamar a eso realidad virtual, la verdad. Sí, no, es que como ese hubo otros intentos, ¿no? Y la verdad es que yo creo que quien los probara les pasaría igual. Bueno, también por el tema de que los que sí que de verdad que te proporcionaban una experiencia de rega virtual pues tenían la pega de que si a día de hoy hay gente como soy yo que se marea con el Oculus Rift pues imagínate lo que era ponerte esos cascos, ¿no? Y luego además pasa que también los que realmente se acercaban un poco valían, no sé, 30.000, 40.000 dólares. ¿Sabes? No era un dispositivo que... Y aún así era una pasada, eran súper aparatosos y no llegaban a acercarse ni de lejos, vamos, yo creo. Pero aún así se investigaba. Lo que pasa es que yo creo que, y seguro que Fernando coincide, que con todo esto del Oculus para un psicólogo interesado en este tipo de tecnología o sea, yo veo millones de posibilidades. O sea, día a día se me ocurren millones de cosas que trabajar como psicólogo con este tipo de dispositivos, ¿no? Porque parece que ahora sí que... O sea, yo tengo un Oculus, el día que fui a casa de Juanlo a probarlo antes de comprarlo el mío, dije esto, yo no he visto esto en mi vida, no he sentido esto nunca. ¿Sabes? Y mira que tengo contacto con videojuegos y con tecnología que las suelo seguir, estoy al día, pero... Y entonces como psicólogo me parece increíble que tienen mogollón de aplicaciones como la que habéis hecho vosotros, desde luego. O sea, que es realmente una bomba, ¿no? Lo que está pasando ahora para nuestro campo. Totalmente de acuerdo. Inclusive, o sea, bomba como es ahora, imagínense que somos un par de miles de personas que más o menos seguimos esto en el mundo y de ellos una fracción estamos interesados por ahí en lo que es psicología o ramas de la ciencia que sean bastante cercanas. Por lo que cuando esto realmente se haga masivo, yo creo que la bomba se va a volver nuclear en ese sentido. Sobre todo cuando, como ustedes habrán probado, cuando se ponen un Rift o un buen dispositivo de realidad virtual, me pasó con el Crescent Bay, O sea, es una sensación difícil de describir y transmitir, pero lo que genera es como que es una máquina de generarte ideas. O sea, se te ocurren millones de cosas para los que uno ni siquiera puede aproximarse a llamarse experto, ni mucho menos. O sea, yo que si me dicen, tomá, pintá un cuadro para vender, tengo que pagarle a la gente para que lo compren. O sea, soy totalmente nulo, pero incluso se me ocurren cosas que se pueden hacer para la parte de arte, con exposiciones de arte donde el artista presenta su cuadro verdadero y a la vez la gente puede experimentar el entorno virtual de ese mismo cuadro. O sea, dispara millones de ideas a cada segundo. Sí, sí, totalmente de acuerdo. O sea, lo va a cambiar todo. No solo, quiero decir, la verdad es que el mundo de los videojuegos pues es una revolución también, pero es que en todos los ámbitos, como decís, y bueno, la psicología, la oportunidad de experimentar ahí en la ciencia y lo que decís, y ver las cosas en realidad, como son, ¿no? No imaginártelas o verlas ahí en una pantalla plana 2D, que es otra cosa. Bien, pues vamos a meternos ya de lleno al trapo del asunto. Y bueno, como os he comentado antes, pues Fernando es el fundador de SciTech, una empresa que principalmente se dedica a la creación de software para psicología y realidad virtual. Y bueno, yo te quería preguntar, Fernando, pues qué fue lo que os llevó a pensar en la creación de Phobos. En principio, el saber que con muy poco podemos llegar a muchísima gente en función de que esta gente sepa que esto existe, ¿no? Me parece que hasta ahora, como estábamos charlando hace unos momentos, hasta hace poco, salvo en centros con muchos recursos o en centros privados, el profesional, el individual, el estudiante, el investigador, tenía muy limitado el acceso a este tipo de cosas. O sea, que por un lado mi interés era clínico y por el otro lado un poco más como científico, llamémosle. Por el lado científico, por ejemplo, imagínense que si hay un equipo de estudiantes preparando una tesis, pueden dentro mismo de Phobos setear ya todos los escenarios que necesiten, verificar las variables, preparar el experimento y al momento de tener que usar tiempo en el laboratorio, en la universidad, donde sea, ya tener todo listo y preparado. O sea, en ese sentido de facilitar también investigación. O para cualquier profesional independiente, del mismo sentido. O sea, si a alguien más allá de la clínica le interesa hacer investigación, bueno, ahora tiene una herramienta también en la mano para poder hacer sus propios estudios clínicos y, bueno, y de esa manera también acelerar la producción de conocimiento en la materia. Y, por otro lado, bueno, también el potencial que tiene esto cuando llegue a ser masivo para generar bien, para hacer bien a la gente. Y, bueno, no quiero usar el término curar porque eso sería parte de otro debate gigantesco, ¿no? Pero, por lo menos, bueno, para mejorar la salud de la gente. Me parece súper interesante lo que comentas, de favorecer la investigación porque, además, yo, por mi situación personal, hoy en día es posible preparar un doctorado y, por lo menos, el equipo es muy barato. Es lo que decíamos antes. A lo mejor un dispositivo antes, hace 15, 20 años, varía miles de dólares o de euros. Y, hoy en día, vuestro, bueno, no sé cuánto cobraréis por la aplicación al final, pero va a ser relativamente barata, ¿no? Creo, 45 dólares o 50 dólares. Ese es el, sí, lo que pusimos para la campaña de crowdfunding. Sí, calculamos que, todavía no hemos hecho el estudio de mercado, pero calculamos que para la versión final, o sea, lo que tenemos ideado es un sistema de licencias donde es una, cinco instalaciones ilimitadas. Pero, como decís, la idea es, en este momento, no es hacer plata, sino poner el software en la mayor cantidad de gente posible para que empiecen a usarlo, ¿no? Y, si ponemos el precio demasiado alto, ya de por sí que sabemos que un psicólogo, lo esperable es que no tenga una computadora de gaming dentro del consultorio, ¿no? Claro. Pero, aún así, a lo que me refiero, perdona, es que hoy en día es relativamente barato tener, para un grupo de investigación, tener un ordenador de gaming, un Oculus Rift y un software como el que tú tienes. Es que tu software, hace 15 o 20 años, valdría, pues, 10 o 15 veces más, probablemente, porque te habría costado a ti hacerlo mucho más también. O sea, creo que hoy en día, con iniciativas como la vuestra, vais a favorecer mucho. Y yo, personalmente, te lo agradezco ya. Probablemente, acabe teniendo la aplicación porque me interesa mucho eso que has dicho. No sabía que teníais, que favorecíais la experimentación dentro de la misma aplicación. Me parece muy buena idea, la verdad. Ah, te agradezco. No, no, de por sí. Y, como te decía, el precio, tengan tranquilo que no va a ser una locura, no va a salir cientos de dólares ni nada por el estilo. Va a ser accesible para quien lo quiera tener. Y, bueno, como decíamos, para quien lo quiera, que sea accesible. Y nos podrías contar un poquillo cómo sería el funcionamiento en sí. Quiero decir, tendrás que configurar o alguien como yo podría llegar, lanzar la aplicación. Quiero decir, sin saber nada de psicología, porque yo soy informático. Quiero decir, la podrías lanzar, podría, yo qué sé. Yo, por ejemplo, tengo miedo a volar. Podría meterme y, quiero decir, vais a preparar una serie de menús. Bueno, hay varios temas ahí en el medio. El primero es legal. Hay una patente del año 1997 que se creó en Estados Unidos que es muy vaga y es como una sábana. Es una patente sábana que engloba cualquier tipo de software que cuente con métodos para hacer tratamiento psicológico o médico usando tecnología de realidad virtual. Así de amplia es la patente. Vaya, la leo. ¿De quién es la patente? ¿Lo sabes? Sí, es público el nombre. Está en la página de nuestra campaña. Incluimos el link porque es una pregunta frecuente. Y, bueno, incluimos el link para la patente. Y me han dicho que esta persona ha llegado a litigar en corte en los Estados Unidos por esto. Y a mí lo que me enoja, y voy a ser franco en esto, es que pasa mucho en la industria, no solo el software, sino tecnología en general, donde alguien crea una patente, quizá inclusive años antes de que sea posible crearlo, crear la cosa, y después nunca intentan hacer nada. Se sientan sobre la patente esperando hacer plata sobre los litigios, ¿no? Pero, bueno, hasta el año 2017 puedo asegurarles que FOBOS no va a tener ninguna funcionalidad en la que haya como protocolos preestablecidos de tratamiento dentro de la plataforma para que uno vaya haciendo su propia terapia. Obviamente, vamos a experimentar internamente para, cuando sea el momento, estar listos, ¿no? Pero, públicamente, lo que pensamos como funcionalidad es PROBERBU. En primer lugar, lo que vamos a sacar son versiones que van a ser mucho como un marco, donde la gente, los primeros usuarios, nuestros alfa y beta testers, puedan decir, no, mirá, acá me gustaría que pasara esto, acá me gustaría tener esto otro, ¿por qué no se cambia esto? Usar los lineamientos internos que tenemos nosotros en función de lo que es el desarrollo del software, pero también teniendo mucho en cuenta a ver cuáles son las necesidades particulares de cada usuario. O sea que la funcionalidad, o sea, la idea nuestra es, por ejemplo, les describo uno de los escenarios que es de Fobos, que es la ciudad, ¿no? Que es donde más trabajo le hemos puesto, pero por la complejidad, sobre todo para patrones de tráfico y el trabajo que está haciendo Francisco Rojas en lo que es dinámica de masas en grupos, que es increíble. Pero, ahí, digamos, es multipropósito la plataforma, porque la podemos usar para fobias sociales, imagínense gente que, esa gente que está en su casa y ni siquiera puede salir a la calle. Bueno, tenemos una ciudad donde podemos dejarla totalmente pelada de gente y tráfico o meter un par de personas o llenarla de gente como la peatonal de Tokio en el futuro, dado que llenar de gente un entorno virtual requeriría un equipo más que potente, ¿no? Pero, bueno, en función de eso es, como les decía, poder graduar la intensidad de la experiencia midiendo las alturas. Hay en un momento un elevador externo que es como de carga al costado de un edificio donde se pueda ir ajustando gradualmente, digamos, la altura y, bueno, en función, digamos, de cada variable que se quiera tocar o de cada fobia o trastorno en particular, tener un set de variables que sean configurables. Según he entendido, ¿esas variables las puede el terapeuta manejar en tiempo real? Exactamente, sí. ¿Y a través de qué dispositivo? ¿Cómo lo hacéis? Es excelente pregunta. Tenemos varias ideas en este momento. En primer lugar, un obstáculo es que en este momento, dado el grado de maduración del SDK de Oculus, o sea, todavía no podemos tener una interfaz asimétrica donde estoy en una misma máquina usando el Rift y en la pantalla principal de la máquina ha tenido una pantalla completamente diferente para manejar la interfaz, ¿no? Por lo que, o sea, lo que tenemos pensado es, hasta ahora tenemos ya integrado lo que es Gamepad o un controlador de Xbox con botones preconfigurados. Hay otra opción también que estamos manejando que es la de usar comandos de teclado. Hay una tercera opción que es la que queremos incorporar para lo que sería el modo online que es una interfaz virtual donde directamente uno, desde el entorno virtual pueda ir manejando las variables para la otra persona, digamos, o las propias. En ese sentido, imagínense que yo estoy conectado acá, yo soy, digamos, el servidor, yo soy el profesional, digamos que Harold es el paciente o el otro usuario del otro lado. Yo, yo voy a poder ir configurando la experiencia del otro usuario estando dentro del mismo entorno virtual con él y manejando yo las variables desde ahí. La otra opción también es, si estamos los dos frente a frente, es directamente, digamos, hacerlo con el teclado o con comandos predefinidos del comando. Y también queremos incorporar lo que es Motion Tracking. Estamos esperando que nos manden los kits de desarrollo STEM para empezar a ver qué podemos hacer con eso. Para hacer, para redondear un poco la respuesta, en este momento no hay nada definido, estamos evaluando opciones para ver para qué lado queremos orientarnos y también esperar el feedback de la gente también para ver cuáles son las preferencias más importantes ahora. Me parece muy interesante lo de estar dentro con, o sea, ¿te refieres a estar dentro con un avatar igual? El terapeuta lo acompañando? Eso sería, me parece, una idea muy buena, la verdad. Así no se siente solo tampoco en la escena, quizá al principio, no sé, pero me parece muy interesante. Sí, al principio lo que estábamos pensando para, o sea, antes de incorporar el componente online, es que pueda haber comunicación desde la persona que está sentada al teclado, que pueda hablar por micrófono y que el sonido se reproduzca dentro del entorno virtual en el Rift para la persona que está inmerso, cosa de tampoco que haya que andar gritándole o sacándolo de la experiencia y que pueda, digamos, estar en comunicación mientras está en el entorno virtual, ¿no? Nada, iba a decir que además el estar dentro con el paciente acompañándolo quizá te puede servir también para hacer modelado, para trabajar el modelado, acercándote tú al bordillo o al precipicio o acompañándolo dentro de la gente, ¿no? Es como... Agrega una nueva dimensión al tratamiento. Claro, es que yo eso no se me había ocurrido a mí algo así, la verdad, y me parece ahora estoy flipando, imaginando las posibilidades. Sí, es como el de Sairos 2 en el mundo virtual, ¿no? Bueno, es que te permite enseñarle a realizar... Claro, te permite enseñarle a realizar la conducta a través del modelado, ¿no? Él te ve a hacerlo y luego lo repite un poco así. Además de acompañarlo. Exacto. O qué, si por ejemplo estás haciendo eso y estás haciendo una investigación al respecto y lo que pudieras hacer es como grabar el modelado y reproducir ese mismo modelado cada vez que vos quieras, o sea, con un botón. Y poder ir grabando tu propia secuencia y imagínate, puedas capturar vos mismo si tenés un control VR o STEM o lo que sea que vos puedas grabar o un grupo de personas puedan grabar una situación dada de bullying, por ejemplo, grabarla y después poder pulearla y reproducirla en el entorno virtual exactamente igual en cada iteración del experimento. Incluso puedes grabar la actuación del paciente para que él luego la pueda ver con otro avatar, ¿no? Y se vea como las típicas carreras de coches que sale el coche fantasma una vez que has hecho la vuelta, ¿verdad? Exactamente. Que él vea se modela a sí mismo incluso o por lo menos haciendo acercamientos a la conducta deseada. O sea, la verdad es que tiene muchísimas posibilidades. Sí, la verdad que recién estamos empezando a arañar la superficie. O sea, a medida que nos vayamos metiendo más en el desarrollo, creo que más cosas se nos van a ocurrir y más cosas se le van a ocurrir a la gente también, ¿no? Que puedan ser efectivas. Claro, una pregunta que se me ha quedado de ocurrir respecto a las variables que podéis tocar en tiempo real, ¿cuáles son esas variables? ¿Puedes hablarnos de algunas de ellas? Sí, por ejemplo, pensemos en lo que es un escenario de exposición a altura, ¿no? Hay un escenario que es clásico, que estamos desarrollando uno inspiradísimo en ese como forma de homenaje que es el que le llaman The Pit o La Fosa, ¿no? Que es como una habitación inicial como bastante neutral que con una puerta se pasa a una segunda habitación. En el experimento original hay una pequeña tabla donde uno camine y si mira hacia abajo unos tres o cuatro metros por debajo puede ver una habitación con un par de muebles. En este sentido lo que nosotros queremos hacer con ese escenario es que en la segunda habitación no aparezca, por ejemplo, cuatro metros por debajo los muebles sino que sean parte misma del escenario y por ejemplo poder mover todo el piso hacia abajo la cantidad de metros que querramos pero sin que digamos la tabla se mueva o sea que el usuario queda fijo solo que el piso o sea todo el mobiliario se desplaza hacia abajo y poder graduar la intensidad del estímulo en ese sentido. Si pensamos en fobias con animales podemos pensar desde algo tan digamos entre comillas, ¿no? inofensivo como yo estoy parado en una esquina de la ciudad y veo en la plaza a unos 60 metros de distancia una bandada de palomas volando puedo acercarme a la plaza por ahí un poco y veo que algunas bajan a comer algo a la tierra y después podemos hacer crear una paloma caminando al lado tuyo a 5 metros o podés estar adentro de una habitación y estar encerrado con una sola paloma o sea en ese sentido están súper abiertas las posibilidades con lo que se puede hacer con cada escenario hacerlo de día de noche al atardecer agregar una tormenta sacarla obviamente que tampoco queremos al principio hacer el software demasiado complejo para no marear a la gente preferimos empezar simple en un inicio lo que queríamos era una interfaz que fuera como agnóstica de idioma que fuera bastante iconográfica en el sentido de que no importa de dónde estoy más o menos si veo la foto tengo una idea de qué es la función pero bueno eso por ahí lo dejamos un poco para más adelante porque llevaría un desarrollo extra pero en función de qué hay en este momento dentro de FOBOS en este sentido sí, son cosas así como por ejemplo poder graduar alturas o experiencias donde un pasillo se va haciendo más angosto a medida que vamos tomando curvas en el pasillo un closet donde uno se puede encerrar pensamos también poder graduar el tamaño del closet mismo pero inicialmente lo que queremos es como dejar el marco la ciudad los entornos como bastante vírgenes para que la gente pueda meter las ideas ahí también y complementarlas con las que nosotros tenerlas o adaptarlas o mezclarlas y de ahí que vaya saliendo la funcionalidad haciendo algo que sea funcional para la gente que lo va a usar lo bueno que al ser chicos en este momento y que no sea tanta la gente que ya está a bordo con el proyecto lo bueno es que tenemos el espacio para escuchar a todos y cada uno claro sí, me parece muy importante construirlo en colaboración con los profesionales que van a usarlo ¿sabes? porque así te aseguras de que sea funcional de que sea práctico de manejar exacto sí, porque quizás si yo lo hago de la manera que yo lo tengo pensado y quizás no estoy escuchando lo que la otra mitad de la gente me está diciendo o gente inclusive con mucha más experiencia en el campo que me diga no, mira flaco yo hace 20 años que trato exactamente con este tipo de pacientes y esto no funciona ¿por qué lo pusiste? o sea que sí sería bastante sonso de nuestra parte de estar cerrados a lo que nosotros creemos que es lo que puede funcionar ya que comentáis eso tenéis que tenerlo también bastante avanzado ¿no? lo que es el proyecto ¿en cuanto a desarrollo? sí, sí no yo diría que estamos en un tercio estamos ahora en breve estamos en un sprint para ver si podemos dentro de las próximas dos semanas lanzar nuestro primer build al público este va a ser el primero y último porque las siguientes iteraciones va a ser donde empecemos a agregar más funcionalidad que va a ser solamente para la gente que haya soportado la campaña o que digamos entonces esta primera sería la que entregaríais según la campaña en diciembre de este año ¿no? no esto que entregaríamos ahora esta te referís al que estamos planeando lanzar ahora sí, sí exactamente la campaña que tenéis en IndieGoGo sí el proyecto nosotros apuntamos a que perdona es que es la alfa la versión que tenéis es para marzo de 2015 claro exactamente ahora sacaríamos lo que nosotros llamamos acá internamente el pre-alpha que es el tech-demo básicamente sin algunas incorporaciones que estamos haciendo al fork principal de desarrollo ¿no? Largar eso que es algo bastante ofensivo porque también tenemos en cuenta que hay mucha gente que es realmente fóbica y quiere probar el software pero bueno pero no son digamos a quienes apuntamos pero o sea tampoco podemos prohibirles que lo adquieran el software y es difícil de controlar eso así que también tenemos que tener en cuenta que lo que larguemos no sea algo donde la gente pueda suicidarse tirándose a las vías de un tren o saltando desde un piso 40 ¿no? así que lo que vamos a lanzar ahora es bastante inocuo y limitado en cuanto a funcionalidades pero en cuanto a desarrollo no tenemos un largo camino por delante me parece la idea es juntar los fondos en la campaña para poder acelerar y llegar al 1.0 para el momento en que se esté lanzando comercialmente el Rift ajá bueno eso suponiendo que salga en la fecha estimada usando las estimaciones de la industria correcto pues ya que hablabais de de las posibilidades que ofrece de configuración y tal ¿habéis podido experimentar con pacientes reales alguna prueba con algún tipo de fobia? sí estuvimos haciendo algunas pruebas sobre todo con gente con miedo a las alturas porque bueno lo ha probado gente con miedo a las arañas buenos resultados se podría decir pero la araña que tenemos en este momento como decía antes es bastante simpática o sea que por ahí no es de las arañas que uno se vaya a encontrar en un rincón oscuro de la casa sí hemos tenido buena respuesta en cuanto a la sensación de presencia dentro de la ciudad de sentirse dentro de una ciudad digamos que que esté viva gente con fobia social con problemas por ahí para poder salir de su casa a la calle lo que sí la crítica principal que nos hacían era que el realismo de los avatars que andaban por la ciudad así que en ese sentido hicimos bastante progreso no tanto en la estética no solo en la estética de los avatars sino también en su comportamiento para que se vean más naturales y ahí es donde entra también el trabajo de investigación de Francisco pero también nos pasó que habíamos empezado a hacer las pruebas con el primer kit de desarrollo y a juntar data para empezar a escribir algún paper el problema es que a mitad de camino llegó el segundo kit de desarrollo y cuando empezamos a hacer antes de empezar a hacer de seguir con recolección de datos dijimos bueno pero el problema es que cambió el hardware todas las variables o sea van a estar contaminadas no hay forma de hacer una equivalencia así que discontinuamos digamos el research interno que veníamos haciendo lo pusimos on hold un poquito hasta bueno ahora tener la primera versión de Fobos con el Devkit 2 incorporado que nos ha dado un par de dolores de cabeza bueno Fernando como estás hablando de nosotros y de Francisco creo que has dicho que está trabajando me gustaría saber cuántos sois en el equipo qué tipo de profesionales sois hay más psicólogos hay programadores o diseñadores que el equipo está formado así Francisco que es el CTO y desarrollador Unity en general después está Aileen que hace community y comunicaciones estoy yo como psicólogo y liderando el proyecto y después consultando externamente con otros profesionales y algunos equipos de universidades por ejemplo en Australia o en Alemania que también les he mandado una versión muy preliminar del software y después hay un equipo de desarrolladores que están trabajando son cuatro con nosotros o sea hay dos personas liderando que ellos son los que se ocupan de la producción de sonido de assets y demás cosas pero ellos como contract digamos es el mismo equipo que ha estado desde el principio no cambió nadie pero no son parte interna de SciTech la idea nuestra ahora es incorporar un artista 3D y un programador para hacer parte del desarrollo in-house también además del outsourcing claro es que yo estoy trabajando por ejemplo estoy preparando algunas demos pero claro como no hay dinero es el problema que tenemos siempre en España por lo menos aquí en mi universidad y claro soy yo el que está haciendo todo realmente y me retrasa muchísimo en muchas cosas por eso me tenía curiosidad por saber cuántos erais porque claro si tienes desarrolladores o tienes un buen equipo tu labor como psicólogo o como director del proyecto supongo que es más sencilla tienes que preocuparte por muchas cosas ya se preocupan ellos exactamente ahora en este momento justo también con la campaña estoy haciendo de hombre orquesta también haciendo un poco de todo y decías que teníais relación con universidades aquí en España ¿has contactado con alguna? por curiosidad no en España sabes que no que no hemos hecho contacto con nadie por el momento bueno pues quizás eso lo podemos solucionar bienvenido la conversación por supuesto quiero lanzar yo una pregunta así un poco general en plan pues ¿qué ventajas creéis que aporta la realidad virtual al tratamiento de fobeas o trastornos? quiero decir comparándolo con los tratamientos que hay actuales profesionales exactamente bueno el primero es la cuestión del acceso al tratamiento o sea mucha gente por la misma por las mismas características de lo que es un trastorno fóbico encuentra una gran barrera al tratamiento cuando tiene que ser expuesta al objeto ese real y tangible que es producto de la fobia en ese sentido la realidad virtual se genera este espacio transicional donde lo que vemos es real porque es real en nuestras mentes pero al mismo tiempo es algo generado artificialmente y donde yo puedo si sobrepasa mi umbral de tolerancia sacarme el visor y ya está estoy afuera no pasó nada o bueno o a desescalar pero o sea los últimos estudios que se han hecho no me acuerdo exactamente quién fue que lo condujo donde lo que se pudo ver es que la activación cerebral frente a un estímulo real o sea las áreas del cerebro que se activan son exactamente las mismas que se activan frente a la presencia del mismo objeto en un entorno virtual o sea la única diferencia es la intensidad con que están llamémosle disparando esas esas neuronas pero creo que cuando la tecnología vaya mejorando o sea esta brecha se puede se puede ir inclusive achicando otra ventaja que le encuentro es la cuestión de costos o sea el ejemplo clásico de la gente que tiene miedo a subirse a un avión hay terapias donde el lápice de la terapia es subirte al avión con tu terapista e irse a volar a algún lado y bueno sobre todo en nuestros países o sea es como complicado poder acceder a los fondos para hacer ese tipo de terapia y no creo que las obras sociales lo cubran tampoco pero bueno permite por lo menos un primer acercamiento para la gente para poder tratar estas cosas que son inaccesibles simplemente y si bien bueno después no pueda continuar con un tratamiento en vivo para subirse a un avión con un terapeuta bueno por ahí esos primeros pasos que tomo dentro de una terapia de exposición por medio de realidad virtual o sea sea lo suficiente para que esa persona se pueda subir al avión y no estar teniendo ataques de pánico constantemente y poder manejar sus niveles de ansiedad y después también en lo que es affordability o accesibilidad y estoy ya hablando de un par de años en el futuro también hay que hacer un poco de investigación con esto de lo que son terapias remotas o sea terapias remotas hoy en día se hacen son comunes las hacemos por Skype con nuestros psicoanalistas digamos cuando nos vamos de viaje pero una cosa que había dicho un usuario en Reddit el otro día en una conversación era si está bien que ustedes o sea larguen un software que sea accesible y lo pueda tener todo el mundo pero es probable que los profesionales mismos como al ser un factor diferenciador quieran cobrarle fortunas a la gente por este tipo de terapias a lo que mi respuesta es bueno si pensamos en el componente online yo sé que acá en Argentina hay muchísimos profesionales super calificados a los que la tasa de cambio les va a beneficiar y lo que para vos 40 dólares es algo super accesible acá en Argentina es una fortuna y quizás puedas conseguirlo por un poco menos que eso o sea globalización o sea las ventajas que veo son bueno más que nada en las referentes a accesibilidad y costos en cuanto a resultados ya tenemos bastantes años sobre la espalda de investigación hablo en general como para saber que sí que el potencial está y que los resultados son reales y que luego haciendo test y retest con 6 meses 12 meses de diferencia los resultados persisten o sea que no es un gimmick no es que un loco dijo te pongo un jueguito en los ojos y con esto te curas o sea no o sea es algo real la realidad virtual o sea interfasea directamente con nuestro cerebro y con nuestros sistemas perceptivos o sea no es juguete o sea puede ser usado como juguete pero también es una herramienta fantástica claro es que yo creo además que es decir lo que al final lo que estás haciendo es exposición y en terapia ahora mismo la terapia tradicional para una fobia al final es exponerte al estímulo poco a poco con imaginación primero y luego pues de forma real si puedes y la rv es lo mismo en cuanto la tecnología avance y se gane la sensación de presencia o la inversión sea más alta la sensación de inversión pues al final la terapia o sea la base teórica es la misma por eso funciona porque al final es exposición es muy sencillo la teoría que hay detrás del tratamiento es tan sencilla que casa perfectamente con la realidad virtual yo creo sí gracias por decir eso Efraín es exactamente lo que vos decís no hay que aprender nada nuevo para usar la realidad virtual con terapias de exposición los protocolos que se usan actualmente son los mismos o sea está ahí solo falta el acceso a la tecnología claro es que es curioso lo que comentáis quiero decir que se produzcan los mismos estímulos en el cerebro al exponerte virtualmente porque yo por ejemplo con el Oculus con el DK2 pues bueno hay casos en el último podcast que hicimos hablamos sobre Alien Isolation no sé si os suena juego de terror no pienso jugarlo exactamente y sabes que es un juego sabes que no es real pero aún así es que te produce esa sensación de terror de no quiero hacer eso porque me va a salir el Alien por allí claro la estimulación visual es tremendamente potente y si a eso le sumas un buen sonido si cuando puedas tener STEM o puedas tener un andador como Virtual Mix o alguno de estos cuanto más sentido sumes a la ecuación digamos y más real es o más se acerque a la realidad a los estímulos más real va a ser quiero decir más parecido a la realidad y por lo tanto más eficaz en los tratamientos no me quiero ni imaginar dentro de un tiempo bueno y cuando bueno Fernando luego te preguntaré que tal el Crescent Bay pero bueno nosotros como solo hemos probado el DK2 y ya pues vamos vamos el salto me parece que es más significativo que el del DK1 al DK2 por una razón hubo un progreso gigante del primer DevKit al segundo lo que cambia todo con Crescent Bay es la sensación de presencia ese salto no lo experimenté de entre el primer DevKit y el segundo la verdad que fue radicalmente distinta la experiencia y todos los que estuvimos probándolo ahí en Connect era lo mismo de hecho cada uno salía de la experiencia y era no te voy a contar hasta que vos no lo experimentes o sea no te quiero condicionar ni 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 boilear verdad pero nada el Screen Door no lo pude apreciar en ningún momento el tracking era excelente algo que me parece que benefició mucho la experiencia fue la forma en que la plantearon que era un espacio donde uno estaba parado raro considerando que están pusheando tan agresivamente la experiencia de sentado con el Rift pero bueno era estar parado en una mini colchoneta de goma y eran experiencias donde uno no tenía que moverse o el movimiento ya venía dado por el software por la experiencia virtual por lo que te dejaba mucha libertad para moverte mirar explorar alrededor tuyo y dar un par de pasos para cada lado o sea era como tener un virtualizer o un ovni sin todo el andamiaje alrededor de uno y me parece que eso ayudó muchísimo a la experiencia hay algo también con los lentes son distintos a los de los demás prototipos estaba hablando con gente que se calcula que son lentes Fresnel pero el campo de visión era similar al del primer Red Kit y después nada es la sensación como ustedes saben es tan complicado transmitir una sensación de presencia tan solo usando la voz pero lo que les puedo decir es que una de las demos que pasaron muy breve que era era un extraterrestre muy parecido de T parado enfrente de uno saludándolo con la mano y tener un extraterrestre sabiendo que es A un extraterrestre y B producido por una computadora o sea no es real y que mi reacción era subir la mano y saludarlo de vuelta o sea que me sentía compelido a saludarlo porque me sentía una mala persona si no le devolví el saludo al extraterrestre que tan amablemente me estaba saludando y esa experiencia fue muy comentada entre la gente que lo probamos porque por un lado tu razón te dice no no es un extraterrestre no es real y por un otro lado tus sentidos te están diciendo te estás saludando saludalo de vuelta perdón es que eso que comentas pudimos hablar con Sergi Hidalgo que es el creador de un juego Drift Holes y que también estuvo ahí en el O'Club Connect y es que con todo lo que nos estás contando o sea quiero decir también le llamó la atención la misma demo también dijo que el salto era mayor o sea que vamos que todo el mundo está de acuerdo prácticamente es que es flipante si totalmente el futuro se ve bastante el futuro cercano se ve bastante bastante bien y alguna demo así más que te llamara la atención si la última demo que es un escenario urbano un poco futurista de guerra donde estás en una calle vas corriendo atrás de unos soldados que se van moviendo en cámara lenta como bullet time tipo matrix y lo primero que ves es una bala que viene en cámara lenta y te impacta en el pecho o sea y prácticamente es como que absorbes el golpe con tu cuerpo o sea sin quererlo y mientras vas moviéndote lentamente para adelante y vas pasando los soldados ves que van cayendo balas y van saltando esquirlas y piedras del piso con las explosiones y poder ver en una cámara ultra lenta como esa piedra va pasando por adelante tuyo te parece que estás viendo Smallville vieron cuando Clark ve todo o sea la misma sensación en un momento explota un auto adelante tuyo y empieza a venirse o sea en un momento estuve tentado a decir tipo no me agacho voy a dejar que me traspase el auto pero había una parte de mi cerebro que decía mejor por las dudas porque no nos agachamos si realmente esa parte de la demo también fue muy muy buena son grandes noticias la verdad es que ganas de probarlo lo que se nos queda esperemos que nos falte mucho si no yo bueno lo que decían que tenían ya cerradas las especificaciones del hardware y que ya lo que se está esperando pues es que el software pues lo vayan puliendo vaya mejorando sobre todo como tú comentas pues todavía queda para poder para que los desarrolladores lo podáis integrar bien todo el tema este exacto estamos esperando con ansias una actualización del SDK y otra cosa interesante ya hablando de tratar de alcanzar la presencia es que bueno creo que estáis trabajando para darle soporte a andadores ¿no? y si que hemos podido ver algún vídeo de los chicos de Ciberis de Virtualizer probando Fobos y yo que te quería preguntar si habéis podido probar personalmente algún andador el OVNI Virtualizer no 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 tuve la suerte de probar ninguno de los dos o sea que ya con pacientes imagino que si no lo probaste ni tú ¿no? claro no no dudo que consigamos sujetos para preguntarles de todas maneras yo creo que meter ese tipo de dispositivos quizá dentro de un tiempo cuando bajen de precio y sean menos aparatosos quizá bien pero subir a un paciente con las Oculus a un bicho de esos y tal lo veo ya quizá excesivo para el 2014 ¿sabes? o 2015 bueno quizá para para una casa personal sí que lo veo todavía más pero como decís vosotros si lo tienes una clínica o cualquier centro de investigación y tal si hombre en el futuro al final se irá incluyendo pero creo que para eso sí que creo que falta por mi experiencia creo que a los pacientes les costaría bastante porque tendrías que entrenarlo en eso también pero bueno lo puedes hacer por otro lado se te entrena y ya está no sé pero como que lo veo más lejano quizá porque no he pensado mucho en ello personalmente no y también tenés razón también algo que nosotros pensamos que después de probar Crescent Bay también provocó un cambio un poco en la perspectiva que teníamos para generar los entornos virtuales es que por ahí no es necesario que la persona ande caminando por ahí para exponer a los estímulos podemos jugar con las luces la intensidad de la luz y otras variables para que la persona pueda estar parada con un rango de movimiento de uno o dos metros para cada lado y o sea tener todo el realismo de poder estar caminando realmente sobre los pies de uno sin ningún intermediario o sea me parece que también podemos estructurar mientras vemos para dónde va esto de los andadores de crear este tipo de experiencias más contenidas en el espacio eso lo comentas la verdad es que tiene que ayudar bastante de cara a quitarte sufrir mareos porque yo al estar sentado y ver como mi cuerpo se va moviendo y yo no estoy andando bueno combinado otra serie de cosas pues lo que hace que pienso que te marees y tal entonces si te puede ayudar todo esto el tema de crecer en bait al tener mejor tracking que te puedas poner de pie aunque como dices lo que parece que Google está diciendo todo el rato es lo de sentado bueno es lo que han dicho si están empujando bastante para lo de sentado calculo que no deben estar muy contentos la gente que está en este momento trabajando con sobre la política que ha tomado la empresa pero creo también que no quieren arriesgarse a nada por más pequeño que sea que empañe la experiencia de realidad virtual para que no pase lo que pasó la última vez con la tecnología están tratando de cuidar muchísimo qué es lo que bendicen y qué no bendicen si la verdad es que es importante las personas que prueben la realidad virtual que lo prueben de una manera correcta porque se han escuchado casos de ferias o sitios donde ponen demos que a lo mejor no van bien de velocidad y tal y la gente te puede llevar un chasco y pensar pues esto no es lo que yo estaba leyendo por ahí no es lo que imaginaba esto claro pues imagina además en pacientes que tienen un problema muy serio que están muy preocupados que a lo mejor no han tenido contacto con tecnología de este tipo jamás de hecho lo más probable es que no lo hayan tenido si la experiencia no es buena en ese sentido la primera experiencia o si no está muy pulido eso puede ser o sea puede ser contraproducente claro contraproducente contra la terapia o no querrá usarlo o iatrogénico inclusive sí en ese sentido vosotros estáis respecto a la sensación de presencia o de inmersión porque yo estoy a nivel personal estoy buscando información sobre eso sé que hay varios cuestionarios que de hace bastantes años bueno bastantes a lo mejor 10-15 años que evalúan la inmersión no están preparados para Oculus porque salió antes el artículo o el cuestionario lo prepararon antes de Oculus mucho antes pero creo que de hecho estoy hablando para ver si podemos trabajar un poco en eso evalúa después de tú pasas la demo la juegas o haces lo que tengas que hacer en la demo y después evalúas cosas como el hardware y su rendimiento si ha habido interacción dentro de la demo varias cosas que te permiten al final ver qué grado de inmersión tienes tú dentro de esa demo vosotros habéis pensado en esto lo evaluáis de alguna manera o estábamos usando un cuestionario interno que yo desarrollé y lo complementamos con otro con los inventarios que calculo que son los mismos los que estamos hablando que fueron hechos 15 años atrás sobre el realismo de la experiencia sensación de presencia y la sensación de realismo de la gente dentro de los entornos virtuales tenemos un cuestionario que a la gente a la que hacíamos pasar por experiencia le hacía emocionar estos cuestionarios pero creo que es un excelente tópico de investigación poder generar nuevos cuestionarios para los tiempos que corren a llornar la bibliografía digamos en cierta forma claro es que además yo creo que es fundamental porque además se preocupan hay una preocupación enorme respecto al hardware en ese sentido para conseguir la sensación de presencia la meta a alcanzar es esa pero claro que podemos aportar los psicólogos a esa búsqueda en cuanto a software en cuanto a variables de otro tipo que no es la resolución o que no es por ejemplo la gravedad alterar la gravedad alterar la escala me refiero a ese tipo de cosas los colores no sé son las cosas que se me ocurren así a bote pronto pero creo que hay que tenerlo en cuenta y me parece increíble que lo estéis considerando vosotros porque no no hay mucho bueno yo no he encontrado mucha literatura a ese respecto claro porque es que está en pañales ¿no? la tecnología entonces pues nos toca a nosotros ahora trabajar sobre eso exacto sí llegó a su infancia involucionó a los pañales y ahora estamos creciendo de vuelta claro los psicólogos tenemos mucho que aportar creo lo estamos viendo nacer que es un buen momento tener la oportunidad de participar en ello no verlo luego ya una vez hecho ya claro también para contribuir a que sea una buena experiencia sobre todo no creo que nadie piensen hacerse rico investigando pero para los que nos gusta pues es un poco como contribuir aportar nuestro granito de arena de esa manera yo como no soy programador ni soy ingeniero pues soy psicólogo pues voy a ver si por ahí puedo también aportar a este gran momento y a esta nueva ola de realidad virtual vale pues hace un ratillo has comentado que estáis esperando vuestro kit de bueno vuestro stem que creo que se envían dentro de poco no recuerdo exactamente la fecha pero ya para los primeros tiers y tal de la campaña llegarían pronto ¿habéis podido probar algún kit de stem? si estuve probando en el evento de tech crunch que se hizo el kick off en la noche anterior a okines connect estuve probando istem también probé control vr las dos tecnologías muy buenas stem no lo había probado antes de que solucionaran algunos problemas que tenían con el tracking magnético pero la verdad es que yo cuando lo usé no percibí digamos una latencia notoria o sea fue super fluida la experiencia el programa que yo usaba era uno como si fuera el entrenamiento jedi con el sable láser y la bolita en el aire que te va disparando y la verdad que se siente super bien poder tener digamos el cuerpo de uno adentro y nada es lo que falta verte las manos o sea por lo menos que muevas el brazo y te veas como si es un gran avance me parece que también el grial en este momento es ver como podemos reproducir haptics fidedignamente he visto algunos estudios y algunos prototipos que se han hecho con motores que pueden simular un cierto rango de texturas lo que pasa es que en este momento son demasiado grandes los componentes como para poder incorporarlo en un guante o en algún dispositivo así que creo que por un próximo por un par de añitos más nos vamos a tener que confirmar con poder tener manos y dedos adentro o contacto bastante rudimentario eso sería ya la engaña eso es parte de la presencia y tiene que ser hay que investigar mucho en eso y desarrollar porque si tú puedes sentir como alguien te toca imagina las posibilidades o al coger una pelota una piedra del suelo dentro del juego o de la aplicación y que notes que como que por lo menos la textura lo que dice Fernando y al final llegar al traje que llevaba el de Ready Player One un traje que simula todas las sensaciones y bueno eso sería ya la leche y el control VR si que te quiero decir lo que pasa es que eso es como unos guantes y ahí si que te ves los dedos los puedes mover tú exacto si la experiencia es muchísimo más completa si los prototipos que tienen ahora o sea es como que tienen bastantes cables y lleva un poquito calzarse todo el equipo pero en cuanto a experiencia el poder agarrar una pelota manipular objetos con los dedos mismos o sea usando motricidad fina también agrega un salto cualitativo en lo que es la sensación de presencia es que imagínate lo que hablabais antes de de poderte meter con el paciente en la experiencia y con uno con por ejemplo con esto tener una interfaz ahí que tú con los dedos controles y toques ¿no? o sea todo ahí en el mundo virtual la verdad es que son grandes las posibilidades ¿no? exacto sí sí también en lo que estamos haciendo nosotros también tenemos que pensar que por ahí la gran mayoría de los usuarios no van a contar por lo menos inicialmente con los medios para comprarla tener una computadora suficientemente potente más el Oculus Rift más el STEM más el ovni exactamente claro así que tenemos que pensar también ¿no? en quién va a ser nuestro primer usuario ¿no? y cuál va a ser ese usuario promedio para decir tipo bueno ¿qué es lo más probable que puedas llegar a tener vos adentro de tu consultorio o dentro del lab? y bueno o en tu casa en el momento de que hagamos online o empecemos a probar con ese tipo de cosas y bueno a ver qué es lo que funciona ahora así que también es como todos nos ha pasado de apostar a algo por ejemplo de apostar a una línea en desarrollo de software y a los tres meses sale un cambio de un feature del SDK o sale algo que nos dice ¿para qué hicimos todo esto? ¿por qué? ahora tenemos que tirar todo abajo y volver a hacerlo porque está mejor de esta otra manera así que todo también está en un estado como de flujo constante ¿no? ya que comentas eso de características nuevas y tal de cara a vosotros que estáis desarrollando ¿cómo ha sido esta experiencia del Oculus Connect? ¿de verdad ha aportado bastante? en lo personal sí mucho conocí muchísima gente y aprendí mucho de mucha gente por ahí las charlas no dejaron tanto sí la de John Carmack aunque obviamente estoy unos cuantos escalones abajo en conocimientos de programación como para poder seguir todo lo que decía ¿no? y la charla de Michael Abrash también fue muy interesante el resto de las charlas fueron un tanto como entry level y por ahí orientados a un público que no era por ahí el target de Connect gente que ya está en el tema ¿no? claro yo no estuve en la charla en la última charla sobre sobre el Gear el Samsung Gear pero dijeron que esa charla también estuvo buena quizás sobre todo porque Carmack estaba parado en la puerta del lado de atrás y no paraba de hablar él también que habló más que el orador de la charla pero me parece que los puntos altos de Connect fue la oportunidad esa de charlar con mucha gente con la que solo nos conocíamos por mail o por foros o por alguna charla en Skype o por alguna entrevista y nada vernos las caras darnos la mano y compartir experiencias ¿no? creo que eso fue uno de los puntos más altos y bueno y la frutilla del postre que fue la demostración de Crescent Bay que no se la esperaba a nadie ya te digo pero no definitivamente creo que voy a ir la del año que viene muy positivo el balance está empezando no quiero decir está enfocado en desarrolladores pues sí entiendo que hay que hacerse la primera también lo del entry level que tengan que empezar un poco ahí sí por ahí servía un poco para gente de los medios que había que por ahí al no estar tan interiorizadas en el tema por ahí necesitaban también ese tipo de charlas me tendrán que hacer publicidad también claro a ver si la siguiente es en Europa que ya nos toca es una allí y otra aquí como lo dudo mucho has comentado Samsung Gear VR ¿has podido probarlo? sí lo probé y la verdad que me sorprendió había probado un par de adaptadores móviles de VR y si bien las experiencias estaban bien para hacer prototipos los que había probado la verdad que el Samsung Gear lleva la experiencia móvil un poquito más arriba bastante más arriba que los demás se nota mucho que hay muchísimo trabajo fino no solo en el desarrollo del software sino también en la integración que han hecho con los componentes de Samsung fue un poco también lo que decía Carmack que él terminó diciéndole a Samsung no ustedes en estos paneles lo que tienen que hacer es esto 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 y esto que bueno es una experiencia digamos que está hecha a medida todas las demás gente que está trabajando en los adaptadores por ahí tienen que trabajar sin los recursos que tiene Oculus pero en cuanto a experiencia muy bien no loté como una latencia extra por sobre por ahí lo que es el DevKit 2 obviamente no tiene trackeo posicional sí por ser en absoluto claro pero en cuanto a definición es un poco o sea es un poco mejor que en calidad gráfica un poco mejor que el segundo DevKit pero en cuanto a tracking la verdad que en rotacional no noté mucha diferencia y las experiencias que estaban demostrando también estaban como muy cuidadas para ese dispositivo por lo que realmente no fue que dije ah no se nota tanto la calidad desde una experiencia desktop a la experiencia móvil pero sí parece que que están bien también van bien encaminados por ese lado en este sentido pensáis que algún día me entiendo que estáis centrados en una cosa pero tenéis en mente darle soporte a vuestro programa a Fobos para móvil no lo descartamos para nada podrían recibir tratamiento mientras que mientras se hace el viaje al trabajo todas las mañanas mientras que va a ser el autobús cuanto más portátil sea mejor desde luego y bueno no es que sea más barato digamos porque claro en este caso estamos hablando del note o sea del móvil y de la carcasa que son dos cosas que todavía no sé exactamente lo que costará en conjunto pero bueno más o menos como comprarse un PC el Oculus por ahí por ahí si yo creo que eventualmente unos cinco años o sea la idea es que por ahí haya un visor digamos llamémosle familiar en cada casa digamos de muy alta resolución con altas prestaciones y que la gente tenga su visor de red virtual aumentada digamos particular y más portátil Hablando de esto ¿Estáis trabajando en realidad aumentada o habéis pensado en trabajar en eso? ¿Qué pensáis sobre la realidad aumentada? Porque también yo sé que hay mucha investigación al respecto y que también puede tener su tendrá su uso seguro ¿Habéis pensado en eso? Sí, es súper interesante y es probable que en algún momento también empecemos a trabajar sobre realidad aumentada pero todavía está como muy muy verde la tecnología como para ya cometernos a un a un proyecto usando esa tecnología queremos primero apuntar todos los cañones a realidad virtual a desarrollar bien el Fobos y bueno ya después cuando crezcamos o cuando la tecnología esté un poco más madura también empezar a experimentar por eso porque nada las potencialidades también para lo que es tratamiento en realidad aumentada también son casi tan grandes como los de la realidad virtual ¿no? o igual o más grande Claro se me ocurre lo de la araña ¿no? pues con tus gafas en tu casa y que te llene la habitación de arañas ¿no? Exacto Que te llene la habitación que te las pongas de una en una pero por decir pero claro se puede hacer y es el entorno real o sea quiero decir en realidad cuanto más te aproximes a la realidad para algunas cosas pues supongo que es más efectivo Exacto Si no que pueda aportar más realismo que estar viendo tu propia mesa de escritorio ¿no? y una arañita por ahí gigante Claro superponer una capa a la capa de la realidad ¿no? superponer una capa virtual o sea que en realidad está muy bien Y bueno hablando de antes hablamos de presencia y tal os iba a preguntar si consideráis importante el sonido si bueno en vuestro caso si estáis pensando en utilizar la nueva tecnología que presentó Oculus esta de Real Space 3D que es como sonido binaural pero en tiempo real ¿no? Exacto Sí definitivamente sí me parece que la experiencia de sonido es importantísima sobre todo cuando está bien lograda el sonido puede tanto ayudar a la a la inmersión como puede romperla o sea si vos tenés estás caminando y sentís un sonido de tu lado izquierdo y cuando mirás para la izquierda no hay nada pero el objeto está en la derecha eso rompe la inmersión y rompe el hechizo digamos o sea que no si el sonido bien hecho me parece que es fundamental para una experiencia de realidad virtual que sea englobante y cohesiva Claro yo además no sé si es percepción mía pero me fijé en que o me pareció ver que cuando ponía cuando pongo la demo a algún amigo la demo de la montaña rusa ¿no? la típica de Oculus Rifter ¿se llama? Rift Coaster Rift Coaster cuando se la pongo a alguien sin sonido o sea me da la sensación de que se asusta mucho más si hay sonido ¿no? y si el sonido está alto por ejemplo ¿no? que además no oye lo que hay alrededor ¿no? porque siempre estamos los amigos detrás como riéndonos ¿no? de lo que está pasando si él no oye eso ¿no? si está centrado con el sonido porque es un sonido el sonido de cuando va la vagoneta ¿no? y tal y me da la sensación de que eso aumenta mucho o más bien que sin sonido no se llega al nivel de inversión que llegas con sonido ¿no? exacto sí me parece que es fundamental y como decíamos hoy ¿no? cuanto más sentidos podamos meter dentro de la experiencia mejor claro si no y más si un sonido como este que hasta el día de hoy no se haya podido hacer esto ¿no? esta tecnología que te permite escuchar las cosas bien no sé si habéis podido probarlo la demo esta de Tuscan y con con la tecnología Rare Space yo no tengo que hacer si no pues que lo cambia todo sí yo vi una experimenté una iteración un poco anterior a la de este Tuscan y que fue la que usaron para el Crescent Bay pero sí es fantástico como que se pueda reproducir el sonido de una textura de un material o sea que cuando se produce un sonido que rebote de diferente manera según el material si es madera si es concreto y que eso cambie el sonido y como percibimos nosotros el sonido e inclusive incorporar nuestro cuerpo como propio caje de resonancia y digamos como nuestra percepción del sonido también depende de cómo está impactando ese sonido en nuestro cuerpo en general no solo en el canal auditivo ¿no? y poder identificar la fuente de donde viene el sonido de una manera real ¿no? que es lo que lo que tiene esta técnica ¿no? que se produzca el sonido delante tuya o detrás o arriba o abajo y que de verdad lo sientan ¿no? y eso para lo vuestro pues supongo que es genial al final cuanto mejor cuanto más real mejor siempre esa es como la idea ¿no? cuanto más real más se parezca a la realidad pues mejor será terapia así es y a veces lo contrario también o no lo contrario sino también poder descontextualizar al comienzo de la terapia un poco lo real para que sea un poco más fácil de afrontar claro puedes ir puedes ir haciéndolo más real o en función de ¿no? al final vas modificando las variables que quieras para ir acercándolas a la situación real que es lo que porque al final el psicólogo lo que quiere es que el paciente salga afuera y pueda hacer su vida normal ¿no? no que vaya con unas gafas de Oculus todo el día ¿sabes? la realidad es claro una realidad aumentada donde tenga arcoiris pintados en el mundo donde quiera que vaya ya que estáis hablando de esto yo me gustaría preguntaros viendo lo que se adecina con todo esto de la realidad que ya hemos hablado antes que si lo va a cambiar todo que si para todas las ramas que para la psicología ¿creéis que que las personas llegará un momento que estén tan enganchadas a esto que solo quieran este tipo de emociones o sea emociones virtuales? sí seguramente no lo dudo o sea como pasó cuando como pasó y como pasa con la internet o con la televisión o con cualquier adicción ¿no? o sea las adicciones o sea son infinitas cada uno elige su adicción en ese sentido así que sí no tengo dudas de que puede llegar a pasar ¿no? como todo yo siempre me gusta usar la analogía del escalpelo del bisturí ¿no? sobre todo cuando cuando hablo de fobos y la gente me pregunta si yo lo puedo usar conmigo mismo el software y un bisturí un médico lo usa para operar y salvar vidas y en las manos de un sociópata es un arma letal en las manos de gente medianamente normal como ustedes o yo puede ser tranquilamente una herramienta para comer comida o para desatornillar un tornillo depende de quién lo use y cómo se lo use ¿no? claro al final si tú tienes una vida equilibrada o por así decirlo y o estás mentalmente sano no me gusta mucho esa expresión pero bueno digamos es decir no tienes por qué tener problemas ¿no? es como todo supongo que la prensa pues si alguna vez pasa algo pues sacarán la noticia como con los videojuegos ¿no? al final la culpa es de los videojuegos y todo para no mirar cuál es el verdadero problema ¿no? y porque es muy fácil echarle la culpa a una tecnología nueva que está saliendo que además es muy llamativa es muy vistosa y claro pues seguro que saldrá ese tipo de noticias pero yo creo que al final es lo que dice Fernando o sea no sé es una herramienta más y puede servir para una cosa y puede servir para la otra si tu vida es equilibrada y tú tienes un no sé estás feliz digamos ¿no? en tu vida no tienes por qué preferir estar todo el día con el Oculus en lugar de hacer lo mismo en la realidad ¿no? usar el criterio claro quiero decir lo que hay que hacer es dar criterio pero para todo ¿no? en realidad pasa con todo es como dice él ¿no? tú puedes ver a un niño con un palo jugando o puedes ver pegándole con el palo a otro niño ¿no? lo que hay que trabajar no es quitarle el palo sino enseñarle a usar el palo exactamente aquí pasa lo mismo habrá que educar supongo habrá que educar mucho igual que se pasa en los videojuegos pues habrá que hacer clasificaciones habrá quizá que controlar a los niños pues para que no tengan sobre estimulación en muchos casos pero pero por lo demás no creo que tenga más problemas que cualquier otro tipo de tecnología lo que pasa es que ya te digo estoy seguro de que la prensa seguro que en algún sitio saldrá al final este tipo de de cosas seguro que llegará al día porque claro como decís yo creo que con esto pues la adicción pues se incrementan aquellas personas que son más propensas a ello ¿no? como habláis sí pero que si no es la realidad virtual sería el móvil y si no o el whatsapp si no sería otra cosa sabes que al final también es un poco de personalidad adictiva o no sé sabes lo veo un poco al final será eso tendrás que coger a la gente meterla en fogos porque estarán tan enganchados de la realidad virtual y de ahí tendrás que ir poco a poco arrancándolos arrancándolos de la realidad virtual para desvirtualizar ¿no? sí bueno Fernando respecto a vuestra aplicación me gustaría saber un poco para qué edades va dirigida y si habéis pensado luego en ampliarla porque supongo que será para adultos ¿no? por lo que he visto en las imágenes parecían entornos para adultos así la ciudad ¿no? creo que es el que di un poco sobre ese tema ¿nos puedes comentar algo? sí estamos pensando o sea todavía no hemos definido exactamente para qué grupos etarios va a estar apuntado el software la idea es hacerlo amplio adultos sí por supuesto nos manejamos con la regla general que se está manejando en este momento en la industria de que chicos menores de 7 años por el grado madurativo de su neurología no es aconsejable y por los efectos que puedan tener digamos lo que es la capacidad del hardware para poder usar la distancia interpupilar que tiene un niño que es mucho menor en este momento no hay forma por como está hecho el Oculus Rift de hacer distancias interpupilares para chicos chicos en cuanto a las aplicaciones hasta ahora no hemos pensado en escenarios para niños si por ahí estamos pensando en adolescentes cuando estamos pensando a largo plazo para desarrollar situaciones y escenarios para casos como pueden ser el bullying o situaciones de violencia social ¿no? es que ahí hay un campo también muy grande en infantil en juvenil sobre todo lo que tú dices yo además me di cuenta alguna vez que le ponía el Oculus a un niño y ya partiendo de que el visor no le queda bien ¿sabes? es que no está preparado para tener la cabeza muy pequeña es que no lo que tú dices además la distancia interpupilar no puedes no consiguen supongo el 3D o lo consiguen mal o claro creo que no son alguna experiencia no para nada y puede ser hasta incluso un poco nociva normalmente los chicos por ahí son muy chicos para estar diagnosticados en caso de que tengan algún por ahí trastorno epiléptico que no haya sido descubierto a tiempo la hipersensitividad a luces de tipo estróbico si hay muchas consideraciones sobre todo en el campo de la psicología éticas con respecto a cómo usar también la tecnología y quién debería usarla me parece también que el hecho de que se empiece a masificar esto va a dar lugar a todos estos estudios y poder poner más en claro todo el terreno que rodea la realidad virtual en cuanto a este tipo de aplicaciones yo te quería comentar por qué financiarse mediante crowdfunding y qué ocurriría en el caso de lo que yo espero que no la verdad es que os deseamos mucha suerte si la campaña pues no alcanzara el objetivo que pretendéis de recaudación ¿vería la luz igualmente? sí sí otra buena pregunta respondiendo a qué pasaría en caso de que no lleguemos a los fondos nuestra idea es terminar el software pase lo que pase la campaña es un paso más que nos puede ayudar a cumplir las metas en tiempo y forma de no llegar a las metas de la campaña lo único que se va a alterar van a ser los tiempos que nos lleven a hacer el desarrollo pero no obstante si llegar a ir mal en la campaña o no llegar a los fondos que buscamos tenemos plan B y plan C de los cuales no podemos hablar todavía pero es una contingencia para la cual también planeamos o sea desde el momento que nos largamos a hacer esto o que concebimos la campaña había dos escenarios era muy sencillo el problema se consiguen los fondos o no se consiguen los fondos así que planeamos estrategias para los dos escenarios y bueno lo que te había preguntado al principio el crowdfunding en principio me olvidé de esa parte tenés razón perdón bueno hasta el momento la manera en que hemos ido costeando no solo el desarrollo del software sino toda la campaña de comunicación obtener hardware consulta con otros profesionales o sea hasta ahora lo he ido financiando todo yo con mi billetera digamos y la idea bueno es poder digamos juntar los fondos para poder escalar hacia arriba un poco más el tamaño del equipo y poder acelerar todos los procesos estandarizar algunos que queremos también estandarizar estamos en modo startup y en este momento o sea se pivotea muchísimo o sea se avanza se recalcula prácticamente a cada paso ¿no? así que teniendo más recursos también nos va a poder tener un mejor planning de lo que es o sea el futuro no solo de Fobos sino de todo SciTech aparte de Fobos creo que también estáis desarrollando alguna aplicación móvil como Panic Attack Companion exactamente sí eso es algo que largamos muy furtivamente o sea es una primera versión muy cruda que la idea es poder incorporar biofeedback usando hardware de terceros como pueden ser el Vital Connect Health Patch o algunas de estas pulseras la Flexbit por ejemplo no tiene la funcionalidad que a nosotros nos serviría ¿no? pero la idea es poder incorporar o la cámara de teléfono en conjunción con el Flash para poder medir ritmo cardíaco sino también incorporar digamos tecnologías externas para poder hacer que la que la aplicación sea inteligente en el sentido de que en función de de los de los de los signos vitales de uno puede ir adaptándose el protocolo de escalación para el ataque de pánico ostras eso es ¿sabes? eso había es una idea que se me que pensé he pensado bastante en ello que sería y además es muy curioso que vosotros lo estéis desarrollando porque es súper útil ¿no? que la propia aplicación vaya regulando mediante el biofeedback que recibe de los sensores en el vídeo he visto que ya se lo ponéis ¿no? le ponéis un en el dedo le ponéis un sensor ¿cierto? exactamente sí en las pruebas que estuvimos haciendo con gente usamos dos tipos de sensores ritmo cardíaco y respuesta galvánica cutánea el tema con los sensores que veníamos usando hasta ahora es que son un tanto incómodos de usar por el tema de cables y que por el otro lado la otra complicación por ahí que teníamos es que en lo que respecta los sensores que usábamos para respuesta galvánica eran muy sensibles o sea por ejemplo las medidas se toman desde los dedos de la persona y cualquier movimiento brusco de la mano o sea ya sea para accionar un control o lo que sea manda digamos la respuesta fisiológica por las nubes y es después muy difícil poder hacer el filtrado cuando se recopila los datos filtrar cuáles son las partes que realmente o sea esa respuesta no fue provocada por el entorno virtual sino que fue por un movimiento digamos voluntario de la persona para moverse dentro del software ¿no? Claro y como curiosidad me preguntaba cómo era la integración con Unity de si es muy difícil o no porque supongo que yo por ahí miraré también alguna cosilla a nivel impersonal pero por saberlo es muy difícil integrar los sensores con un plugin o como si se puede contar cómo lo estáis haciendo No en realidad nosotros lo que hicimos fue usarlo separadamente con un ordenador aparte por un lado teníamos el entorno virtual y por el otro lado los sensores el problema es que o sea no es un problema sino que recién está madurando mucho también y explotando lo que es tecnologías de biofeedback y queremos ver a ver para qué lado se estabiliza el mercado para decir bueno a ver esto más o menos puede ser un estándar se justifica gastar fondos y energías en ir para este lado en este momento o sea no tenía sentido ya que vimos que con los sensores que estábamos usando que no eran prácticos y no iban a ser prácticos para recomendar a la gente no tenía sentido el esfuerzo que requiere integrar eso a Unity versus el retorno que íbamos a tener en cuanto a usabilidad para los usuarios ¿no? Me parece que cuando se pueda integrar eso cuando se consiga hacer lo que tenéis pensado también será un paso adelante en terapia además facilitará mucho el trabajo de los terapeutas Exacto y también hay que pensar en 2017 porque hay que tener mucho cuidado para integrar biofeedback porque ya ahí estaríamos como en cierta forma incorporando un método de tratamiento dentro del software lo cual entra en curso de colisión con esta patente que nos está estorbando ahí en el medio así que nada eso va a haber que esperar hasta que se haya en el camino legal Claro además me surge otra cuestión con esto y es no llegar a un momento que no necesites terapeuta para hacer para hacerte tú mismo la terapia si la propia aplicación regula en teoría podrías regularla la aplicación Pero sería una terapia incompleta en el sentido de que falta la parte de tratamiento de la parte cognitiva del problema o en casos donde haya causas subyacentes a la fobia que no sea algo por ahí que es más perceptual por ahí como puede ser alguna fobia a las alturas ya si estamos hablando de fobias sociales me parece que sí quizás en un futuro no tan cercano podamos con algunas nuevas tecnologías que vayan emergiendo poder hacer algo en esa línea pero me parece que todavía es importante la intervención del terapeuta para manejar la variable cognitiva y emocional de la persona ¿no? Sí, claro estoy pensando también en temas como decirle mira hoy vas a practicar esto toma tu aplicación ah, exacto en eso estamos pensando y lo vas a sabes que no tienes que estar tú delante regulando todo el rato sino que esa tarea en concreto luego el resto de terapia pues claro nada más mejor porque si no nos quedamos sin trabajo exacto sí no, pero es bueno lo que decís una idea que tenía era de poder manejarnos una versión digamos que se usa en terapia y la versión para tareas en la casa ¿no? donde el terapeuta puede setear ciertos límites a la experiencia cosa que yo sé que si esta persona es muy fóbica a la altura que durante esta semana no pueda subir en un elevador externo a más de 5 metros de altura y que puede ir practicando digamos siempre dentro de un entorno controlado claro sí, se me ocurre su perfil ¿no? tú le cargas en el perfil lo que él quiera desde tu consulta él en casa recibe la tarea y la configuración de esa tarea ¿no? exacto sería sería no sé me parece muy buena idea muy bien pues la verdad es que como bien decís y hemos hablado la verdad es que Fobos tiene tiene un gran futuro adelante son muchas cosas a incluir y esperemos que la campaña sea todo un éxito y consigáis tener esa aplicación esa primera versión para marzo de 2015 y bueno y que espero que gracias al podcast pues consigas alguna algún extra de de backers y nada por lo menos que quiero decir que que estamos encantados de haberte tenido aquí hoy y un placer no gracias a ustedes por haberme invitado la verdad que que la pasé muy bien súper interesante la charla que surgió y y gracias también por el espacio para contarles un poco lo que estamos haciendo y y poder charlar también ¿no? sobre todo teniendo otra persona cada docta en el tema que que hizo que enriqueció mucho la charla ¿no? se hace lo que se puede gracias si no igualmente Efren un placer tenerte por aquí porque claro como comenta Fernando pues claro yo soy informático y hasta cierto punto pues puedo seguir ciertas cosas y nada un placer como te decía también tenerte por aquí nada muchas gracias yo quería decirle a Fernando que estoy bueno estoy muy contento de saber que hay gente trabajando trabajando en esto aunque estéis muy lejos a ver si os acercáis a Europa algún día y podemos conocernos por aquí y y nada seguiré vuestro trabajo y mucha suerte mucho ánimo y y nada estamos en contacto gracias Efren no descartemos la visita a España entonces no 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 la descartéis aquí tenéis tenéis sitio seguro gracias muy bien pues muchas gracias a todos por escucharnos y nos vemos en el próximo programa